Para mí, van a tener un propósito y van a tener respeto. Sofía Vergara interpreta en una nueva serie a una mujer que en los 80 llevó a convertirse en la reina de la cocaína. En una asombrosa transformación, la actriz colombiana encarna a una de las figuras más temidas del narcotráfico. Pero, ¿quién es Griselda Blanco? Griselda, una niña astuta que creció sumida en la pobreza en Colombia. A los 11 años cometió su primer delito, el inicio a una vida llena de crímenes. A sus 21 años conoció a Carlos Trujillo, un falsificador de documentos que la convenció de ir a probar suerte a Estados Unidos y con quien tuvo tres hijos. Ya ustedes no le van a estar lavando los platos a los ricos. Ustedes van a estar sentados en esas incuecutas mesas, comiendo langosta, manejando caldilac. Pasaron los años y la ambición de Griselda fue mayor. Su relación no duró. Tiempo después conoció a Alberto Bravo, quien le introdujo en el mundo del narcotráfico. Juntos instauraron el sistema de mulas para transportar cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Esta mujer fue la que inició con ese mundo de las drogas en Colombia. Fue encargada de comercializar y distribuir este alucinógeno en algunas ciudades de los Estados Unidos. El éxito de Blanco fue tal que se estima que sus ingresos eran de 80 millones de dólares por mes. Su imperio creció, como también creció su crueldad. En 1975 fue acusada de al menos 200 asesinatos y se sospechaba que había matado a sus cuatro maridos. De allí su segundo apodo. Se le conoce como la viuda negra porque, de acuerdo a lo que se comenta, asesinó a sus esposos. Una vez en su tierra natal, Griselda tuvo contacto con un joven e inexperto Pablo Escobar, quien iniciaría el famoso cartel de Medellín. Pablo Escobar, al enfrentarse al Estado, fue tan grande que terminó ensombreciendo todo lo que lo antecedió. Pero eso no quiere decir que el narcotráfico haya nacido con Pablo Escobar. La madrina. Se convirtió en una suerte de madrina de Pablo Escobar. Quizás fue la única mujer a la que alguna vez temió. Después de un tiempo regresó a Miami, pero la fama atrajo consigo enemigos mortales que quisieron acabar con ella. En 1985, Griselda es arrestada. Fueron 15 años tras las rejas. En 2004, fue liberada y deportada a Colombia. Pero Griselda no pudo alejarse completamente de su historia de vida. Y en 2012, fue asesinada en la calle. Fueron dos sujetos en una moto y le dispararon a la parte de atrás varias ocasiones. Así fue la vida de la reina de la cocaína. Un hombre que nos recuerda que la realidad muchas veces supera la ficción.